Recuperar el estadio Nou Camp es elemental para algunos aficionados y ciudadanía en general, pues consideran que este recinto deportivo nunca debió ser de particulares. Pues creo que debería haber en lo personal otras prioridades en estos momentos, sobre todo con la pandemia, etc. Pero si lo que buscan es beneficiar al final de cuentas a la ciudadanía, pues adelante. Aparte de que el fútbol aquí es demasiado importante para la gente, entonces puede que sea un paso importante. Pues yo pienso que sería bien, sería bien para la afición y para el equipo, que de nuevo volvamos a tener seguridad, ver con nuestro estadio, porque ya ve que nos mandaron a Aguascalientes a jugar y para mí sería bien. Recordar que los líderes empresariales han señalado su visto bueno para que se adquiera a través del municipio El Inmueble Mundialista, además de que se integre al polígono Distrito León MX. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ha mencionado que el municipio de León cuenta con el respaldo económico y apoyo legal del estado para recuperar el estadio. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.